¿Qué es la visión gráfica? De una manera tan concreta las palabras que igual las hemos exprimido y ahora si no somos capaces de explicarlo con palabras es como que no existe, tenemos una visión exclusivamente de las palabras y el mundo de nuestros hijos supera con mucho las palabras, tienen cantidad de herramientas a su alrededor y las utilizan, en ese sentido sí que son nativos, han nacido con la tecnología y yo entiendo que serán ellos los que nos ayudarán a buscar el nuevo código de expresión, que irá más allá de las palabras, que tendrá imagen... Por ejemplo, sabes que a raíz de esto que salí en Salvados y empecé a hacer un Twitter todas las mañanas que vinculaba a los posts de lo que había escrito, ¿no? Pues mi hijo me dijo rápido, eso es Spamaita. Rápidamente me dijo, estás diciendo... porque todas las mañanas según me levantaba decía, he soñado y vinculaba a un post... Y claro, él es muy sincero conmigo y muy duro, es un crítico duro, pero luego algunas otras personas, mucho más suave y tal, me vinieron a decir lo mismo, él fue el primero que me lo dijo y lo entendió muy rápido, me dijo... Estás... al decir que has soñado esta noche algo tal, estás vendiendo como propaganda los posts de tu blog y eso no es correcto. Y he dejado de hacerlo. Y para él, claro, él ha entrado en Twitter, le da un poco... le resulta conflictivo hablar conmigo en Twitter, porque para mí también resulta conflictivo. El otro día me decía... porque además él me da mucha caña, entonces pues claro... también el hecho de que yo sea Guiller le resulta agresivo. Guiller Dorron, porque él se llama igual que yo, ¿no? Eso es una cosa que no nos hemos dado cuenta hasta ahora y sin embargo, en la identidad digital, él tiene que buscar una identidad que no sea Guiller o Guillermo Dorron, solo porque la mía va a estar muy gastada cuando él... Si ya para un adolescente es como un proceso complejísimo separarse de la identidad de su padre, en este caso que la identidad digital coincide en el NIC, ¿no? Va a ser difícil. Claro, sus amigos se me conectan porque dicen, bueno, Guillermo Dorron, pues era Guiller. Y él está en 20 y tal y cual, y yo digo, no, pues yo, Guillermo Dorron solo no está en 20. Pero es una cosa... Tienen muchísima más capacidad, yo creo que, de serie, traen una capacidad que nosotros en el mejor contexto... De adaptación, así es. ...que estamos aprendiendo, ¿no? De adaptarse y de encontrar, de ser capaces de destilar en el ruido. Han crecido en ese ruido, así como nosotros de repente llegamos y casi el ruido... Nos aplasta. ... nos van a hacer con nosotros, ¿no? Sin embargo, para ellos es su entorno natural, ¿no? Han nacido con ello. Así como nosotros teníamos bastante claros cuáles eran las pautas, cómo había que manejarse... ...cuando alguien en el parque te quitaba la bici, y ahí teníamos la regla, sabemos cómo se maneja uno en el parque... ...y ellos saben cómo se manejan, cómo hay que manejarse en las redes sociales, pero es complicado, ¿eh? Yo creo que es complicado eso y es complicado, dándole la vuelta al argumento... ...que las personas adultas, mayores, reconozcamos que tienen muchísima más capacidad que nosotros... ...para manejarse en ese sistema. Nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta aceptar. Nos cuesta mucho, nos cuesta pedir consejo, nos cuesta aceptar las lecciones que nos dan quienes en principio tendrían que estar esperando a que les diésemos lecciones. Eso es una cura de humildad terrible, ¿eh? Sí, sí, no es fácil, no es fácil. Ahora que en la universidad, pues, voy a tener alguna responsabilidad, claro, yo creo que va a haber mucha más luz en los alumnos que en los profesores. Y lo que no están acostumbrados es a que en la universidad les pregunte cómo enfocarías tú la... Y no sé muy bien cómo construirlo, es uno de los temas que ahora le voy dando vueltas a la cabeza y estoy buscando experiencias y referencias... Porque cuando hay tantas cosas que cambiar, yo creo que aquellos que están menos gastados por el modelo, lo tienen menos interiorizado, ven cambios más naturales y más... Y el cómo enganchar en esa capacidad de cambio es de los temas que me planteo como reto, ¿no? El ver cómo eres capaz de liberar el potencial de cambio, el cómo, lo que hemos comentado antes, ¿no? Cómo hacemos que sean transgresores en los niños y en los jóvenes, ¿no? Cómo educamos eso, claro, al mismo tiempo, sin evitar que se conviertan en gente asocial o que destruye todo lo que... Porque hay cosas que hay que mantener. Cómo elegir lo que hay que mantener y lo que hay que cambiar. Es un proceso de negociación muy duro. Muy duro. Y en algunos casos se trata de que algunas personas aprendan y que otras desaprendan. Así es. Y hay que intentar llevar esos dos procesos en paralelo. En paralelo. Claro, porque si no se va a generar ahí un conflicto muy fuerte, ¿no? Probablemente es inevitable el conflicto. No, yo creo que ocurrirá, ¿no? No sé si será... Si lo veremos inmediatamente, si a mis hijas con 10 años les toca verlo así, o lo verás ya el año que viene en la universidad. Pero yo creo que ese conflicto va a terminar dándose. Bueno, esperemos que de ese conflicto se genere más... Me llama mucho la atención que en una sociedad que tiene un 50% de paro juvenil, es decir, que hay la mitad de los jóvenes, todo lo que se les ha contado hasta ahora es mentira. Porque se han preparado, se han formado, ahora te incorporas al mercado del trabajo y eso no ocurre. O sea, hay todos esos miles de personas a los cuales se les está negando el acceso que no reaccionen con más intensidad. Me llama mucho la atención que eso está ocurriendo, está ocurriendo... Y es una cosa que antes decíamos, en Euskadi estamos llegando a esos mismos niveles, ¿no? Porque está ocurriendo con un poquito de retraso, pero... Y me llama la atención la falta de... Bueno, el cómo se está aceptando esto, ¿no? Igual es que ellos encuentran un camino para convivir con esa realidad, pero a mí me resulta chocante. La capacidad de adaptarse sí es así de rápido, ¿no? Porque hace solamente 4 o 5 años seguían escuchando esas cartas de sirena, ¿no? Eran la generación líder. Eso es. La generación mejor formada, con mayores oportunidades, en el entorno más amable posible, donde todo estaba por hacer y de repente, en muy poco tiempo, eso caído. Sí, sí. Ahora les dicen, vais a ser la primera generación que viva peor que sus padres, no vais a encontrar trabajo, vais a tener que irte a China o tal, no sé. Sí, sí. Entonces, claro, el proceso de esa comunicación y cómo esa generación lo está absorbiendo, a mí me resulta muy llamativo, ¿no? Porque en principio se está aceptando que yo tendría que haber más frustración. Y no la estoy viendo. Estoy viendo más una adaptación. Decir, ah, bueno, pues vamos a ver cómo... Y eso me llama la atención, ¿no? Los caminos que van a encontrar para sobrevivir en esta situación. Ningún recipiente que llenándose hasta arriba no haya rebosado. Así es. O sea, encontrarán, no sé si será un poro, una vía de agua, no lo sé. No sé si será algo tan explosivo como en principio nos parece, pero de alguna manera tienen que dar cauce a ese cambio, ¿no? Y probablemente la universidad, pues puede ser ese lugar, ¿no? Parece que está llamado a serlo, al menos tradicionalmente así lo era. También estamos viendo que se está dando en otros entornos. Lo ha sido así muchas veces, sí. Ahora voy a la universidad con esa ilusión, ¿no? Es decir, creo que voy a ser testigo de un proceso de transformación muy potente, ¿no? En principio ese era su cometido, ¿no? No sé si durante algún tiempo, pues exactamente igual que el resto de estructuras, ha vivido en la inercia, ¿no? No sabíamos muy bien quién llevaba el mapa, pero cómo el camino funcionaba. Cómo funcionaba, cómo funcionaba. Ahora de repente sabemos que es un territorio en el que no hay mapas y no tenemos muy claro quién está en la cabeza de todo eso, ¿no? Eso es. Y lo que vemos es que no funciona. O sea, una y otra vez tenemos datos de que el sistema que ha venido funcionando hasta aquí ha dejado de funcionar. Pues veremos a ver.